el hospital, algo del pulmón, pero tenemos en la línea su esposo, a Hugo Macías Macotela, que nos va a contar que tiene Chachita, ¿Cómo estás, Hugo? Qué gusto saludarte. Lástima que sea de esta situación, donde estás muy preocupado por Chachita. Sí, Maci, muchas gracias, gracias por estar preocupante, tú también, qué linda eres. Pero dinos, ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? Pues mira, el domingo la la ingresé al sanatorio porque tenía dificultades para respirar. La la noté que estaba respirando por la boca. Y este la traje para que la revisara, lo puedo decir, la encontró que tenía un problema de neumonía. Y este, pero la neumonía bastante, bastante grave. Oye, pero Chachita fuma, ¿No? No. No. Fumamos cuando se usaba fumarse, pues como cuarenta años dejamos de fumar. Ah. Un día dijimos, ya no queremos fumar, porque para qué. Claro. Y dejamos de hacerlo. Pero este, pero bueno, tú sabes que de todos modos. Sí. Que uno se fumó y ahí se queda, ¿Eh? Eso, que dejes de de hacerlo, pues ya los. Y ¿Entonces el domingo la ingresaste? La ingresé el domingo y este, y pues ya la 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 dejaron aquí y directamente a a terapia intermedia para estarla vigilando. Y ahí sí, está todo día, este, pues luchando porque, por quitar la la infección, ¿No? Ajá. Entonces. Pero está en tratamiento y está estable, afortunadamente, ¿No? Sí, está estable, pero este, pues yo quisiera que que me dijeran ya que está mucho mejor. Todavía no. Ah. Pero, pero las los resultados de sus análisis de sangre están mejor. Qué bueno. Este, y bueno, pues tengo mucha esperanza, ¿Verdad? De de que todo esto. Claro. Aunque, aunque sea, aunque sea tardadito, pero que que se resuelva. ¿Qué les dicen los doctores? Hola, muy. Buenos días, ¿Qué les dicen los doctores? ¿Qué? Bueno, no, 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 no pueden, ellos están luchando y no, todavía no, no pueden dar, es muy pocas horas todavía las que tienen, ¿Entendido? Y entonces, este, tenemos que darle más tiempo a la, a los, a los medicamentos para que surpan la fecha. Oye, Hugo, pero antes de este domingo, ¿Chachita había estado bien, ¿No? De salud. Pues mira, sí había estado bien, lo que pasa es que esto no es, no, no es de un día para otro, entonces yo creo que la última semana, desde. Sí. Una semana antes, empezó a a decaer, porque ya no quería que saliéramos, yo que siempre la llevo a desayunar a la calle o a comer, una cosa u otra, sino las dos. Pero este, ya no quería salir, ya no quiso salir, fíjate. Y entonces se cansaba mucho, este, le costaba trabajo, me decía, me 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 agitó mucho para hasta para caminar aquí un poco en la casa, dentro de la casa, y este, yo creo que fue creciendo poco a poco. Ándale. Pero está bien del corazón, no ha estado deprimida. Eh no, no está deprimida. Oye. Está bien y está pues bueno, afortunadamente no, no tiene más que ese ese problema, ¿No? ¿Por qué? Pues. Pero, pero una infección, pues. Sí, hasta que se da la infección con los medicamentos, claro. Sí. Hay que darle tiempo. Así es. Bueno, pues, Irmita Dorantes pidió una cadena de oración por Chachita, y la estamos haciendo. Sí, me habló, me habló el otro día. Sí. También la mi comadita. Qué linda, ¿Verdad? Sí. Sí. Oye, pues bueno, Hugo, vamos a estar al pendiente de la salud de Chachita, esperemos en Dios que todo se mejore, nada más hay que darle tiempo a los medicamentos. Así es, así es. Cuando puedas hablar con ella, dile que le mando un beso muy cariñoso. Gracias. Y estamos en contacto contigo, Hugo. Gracias. Te agradezco. Muy amable. Un beso, doña Eva. Gracias a ti, hasta luego. Ay, ese, Hugo, mamá, ese es Macoteles, el esposo de Chachita, esperemos.